¿Siempre te ha gustado coser? Toda la vida. La costura llega a mí en plena periodo especial. Creo que las crisis todo el mundo no las afronta de la misma manera. Uno se dedica nada más que a quejarse. Y al no hay y al no tengo. Y bueno, pues la crisis del periodo especial me dio a que se despertara esto de coser. Porque al final creo que genéticamente la lo trae derrotada porque mis abuelas las dos eran costureras. Mi mamá nos crió, siempre nos hizo nuestra ropa, los uniformes de educación física. Siempre mi mamá se los hacía a todos los niños. Y algo que se me ocurrió fue pues tratar de hacer algo en la máquina. No había que ponerse. Y demás pues me hice costurera así. Me pasó igual que a mi hijo tocar en la U. Nació un día en medio de cuando nos separamos que él se fue para la ciudad. Y yo al estudiar pues apareció la música y lo salvó. Y a mi la máquina me ha salvado. Todos los problemas creo que yo aquí en la máquina pasan. La máquina no te da tiempo a pensar en nada. La máquina tiene que estar concentrada y lo disfruto mucho. Me siento realizada con los cosas. Cuando hago una pieza nueva es como si fuera otro niño que tuve. Algo nuevo me encanta el reconocimiento que las personas me digan, me llamen y me digan, Dayna que bueno me quedaron ropa. Y lo hago con muchísimo gusto y me encanta que a la persona siempre le digo, pruébatelo. Si no te gusta, yo lo que quiero es que mi ropa esté en la calle, que mi ropa se vea, que la disfrute y que diga que bien, que cómodo me quedó esto que me hizo Dayna, que me lo disfruto. Y yo con tu ropa voy aquí y voy allá, eso es una satisfacción para todas las que somos costureras, no soy graduada de costura ni nada, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y es muy lindo ver tu obra caminando por ahí y ver tu obra bien hecha y que bien, que bueno me quedo ese pantalón con mi sudaima. Y eso es una satisfacción y igual con el mismo amor que le hago a mi hijo, se lo hago a cualquiera de los pobres de aquí, cercanos aquí que tienen con su ropita, muchos muchachos campesinos que a veces no encuentran un pantalón que tenga la patica ancha para usar el botín, hasta se ven mal. Entonces viene Dayna que tú crees que se mira, yo quiero un pantaloncito, mira ya tengo este pedacito de tela, a ver. Y trato a todo el mundo con eso y cuando salen yo los veo a las reuniones de la cooperativa, los veo a las actividades, los veo a los muchachitos con sus boticas por dentro del pantalón y bonitos. Y bueno, esta es otra de los regalos que era vida y que Dios me dio el arte que tengo en las manos. Y trato un poco de aprovecharlo y de sentirme bien conmigo y a la vez con placer. ¿Y cómo te iniciaste en la costura? La costura fue, nada, es que casi que fue buscando algo, algo, creo que solo tenía yo esa necesidad de explotar eso que yo tenía por dentro. Y empecé, mamá me cortaba en un chorcito, una cosita, y en aquella época yo estaba viviendo en Cabaiguan, recién con el niño, con papá de mi niño. Y entonces había una vecina que cosía tan bien, y entre lo que más, mi mamá es muy exigente. Mi mamá nunca me ha permitido, no puedo usar la palabra permitido, siempre le ha gustado que las cosas queden. Entonces cuando uno no tiene experiencia, no sabes exactamente si está bueno, malo, regular. Mi madre siempre ha sido. Si hay que descocer diez veces, se descocer diez veces, pero hay que hacer las cosas bien. Y el visto bueno, un pantalón no puede tener la pata angorobada, mi mamá siempre ha estado ahí conmigo en todo. Y poco a poco fui cortando, me cortaban un chorcito, por supuesto no sabía cortar. Me cortaban una cosita, yo la armaba, y iba, y poquito a poco, y cuando vine a ver, tenía un bulto cosas así al lado que hacer, y dije, ay, ay, que madrugar para tener la cabeza fresca, para coger la tijera y cortar una pieza de ropa. Hay que, siempre les digo, el amanecer es precioso para eso, me encanta madrugar, cuatro y media de la mañana vengo para acá, y me pongo y corto, cuando amanece que voy a ir para la vacaría, para los animales y demás, pues ya yo tengo mi ropa cortada, lo que voy a hacer en el día, yo me planifico en la noche lo que voy a hacer al otro día. Y se puede, todo se puede atender, se puede atender el finca, se puede atender las costuras, pero sí se puede conjugar. Creo que es un poco rara la combinación que yo tengo, entre costurera y ganadera, como me dicen, pero sí se combinan, sí se pueden combinar, todo se puede hacer, porque todo lleva pasión. Creo que los animales me traen esa paz, me traen, los animales son muy agradecidos, me encanta trabajar con animales. Los animales te conocen, te conocen la voz, yo puedo entrar a los corrales y puedo ver la vaca, por ahí, chiquito, peor que haya pasado por aquí, a mí nadie me toca. Claro, siempre he pasado mis sustos como cualquiera, porque vengo con un perro y le tiran al perro y a veces me han dado un golpe a mí porque están en el perro. Pero los animales me encantan, el animal es muy agradecido. Además, tú le echas la comida, hasta un cerdo, tú le echas la comida. Ellos te conocen, ellos se conocen los horarios, ellos no les gusta que falle, no me gusta fallarles a ellos tampoco, porque si ellos comen a las 7 de la mañana, ellos están a las 7 de la mañana diciendo, estoy aquí que no he comido, por eso llevan a la atención. ¿Aquellos ahí atrás que están los potreros? Dicen, yo quiero sal, no me gusta que les falte la sal, no me gusta que estén los potreros sucios, es que no puede ser, eso es lo que he visto. Yo solamente estoy reproduciendo lo que he visto desde que nací, mi papá tenía una finca impecable, pues yo trato de tener mi pedacito de sufruto impecable. Y mi mamá nos cosió y nosotros andábamos preciosas. Mi mamá nos hacía batizcas a mí y a mi hermana, pues eso es lo que nos enseñó y eso es lo que voy a reproducir y enseñar a mi hijo igual, que él salió igual, en el laú le pasa, el que me conoce, el que conoce su orejito, sabe que es el elegante de cabaigüán, que para tocar y para hacer las cosas hay que hacerlos bien, hay que sacrificarse y hay que estar hasta las 2, 3 de mañana como él se la pasa estudiando. En su laú, para cuando salgan palmas y cañas, digan el elegante de cabaigüán, el elegante de las cuerdas, para que no haya, pero todavía es sacrificio. A coser se aprende cosiendo, a trabajar con ganado se aprende, trabajando con ganado, como todo en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.